Y si tu amor se va, y si tu amor se va, no te pongas a sufrir, que otro te llegará Sé que te asustarás, sé que te asustarás, cuando veas que muy pronto, un amor nuevo ha llegado ya Cuando tu veas que muy pronto, un amor nuevo ha llegado ya Y es que en cuestión de amores, no hay que sufrir dolores, hay que enamorarse pero no tanto No hay que matarse, hay que enamorarse pero no tanto, no hay que matarse Y si tu lo manejas, usando la razón, digo si eso es posible, dicen que no te manda el corazón Y si tu amor se va, y si tu amor se va, no te pongas a sufrir, que otro te llegará No te pongas a sufrir, que otro te llegará Y es que en cuestión de amores, no hay que sufrir dolores Hay que enamorarse, hay que enamorarse pero no tanto, no hay que matarse Si te dejan, no te pongas a sufrir Si te dejan, no te pongas a sufrir Un amor que él se va, pero tranquilo, no corras, que otro te llegará Si te dejan, no te pongas a sufrir Cupido nos llega a todos, y una flecha será para ti Si te dejan, no te pongas a sufrir Así que, ten que iris Bueno, tranquilo Pasión ¡Toma! ¡Toma! Cuidado Eres más que un ángel, mi felicidad Eres más que un ángel, que acaba de volar Eres toda la mujer que quiero, eres toda, toda mi ilusión Y me muero y me desespero, por eso es que aún vives en mi corazón Eres toda la mujer que quiero, eres toda, toda mi ilusión Y me muero y me desespero, por eso es que aún vives en mi corazón Eres más que un ángel, mi felicidad Eres más que un ángel, que acaba de volar Eres toda la mujer que quiero, eres toda, toda mi ilusión Y me muero y me desespero, por eso es que aún vives en mi corazón Eres toda la mujer que quiero, tú eres toda, toda mi ilusión Y me muero y me desespero, por eso es que aún vives en mi corazón Y eres mi ángel de la guarda madrita Y eres, tú sabes Al ocultarse en su recuerdo, todas las veces que yo me amé Voy buscando como un loco tus besos, con un sol aún te quiero, feliz yo seré Al ocultarse en su recuerdo, todas las veces que yo me amé Voy buscando como un loco tus besos, con un sol aún te quiero, feliz yo seré Y llegó el veneno, con sabor a poner ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Un día más sin saber dónde estará El que tan solo ayer, era tu sueño fiel Saber dónde andarás, si en ti pensando está El que te trajo ayer Las flores de papel, las flores de papel, no le pidas de rodillas Que no te vea llorar, no le crea sus mentiras No te ama de verdad Lo que mal empieza, mal termina Dice el viejo refrán Dice el viejo refrán Dice el viejo refrán Dice el viejo refrán No debes olvidar Lo que mal empieza, mal termina Dice el viejo refrán Lo que mal empieza a mal terminar Tú lo debes olvidar Oye bien lo que te digo, mamita esa es la realidad Si un amor se va y no vuelve, otro nuevo llegará Lo tienes que olvidar, lo tienes que olvidar Lo que mal empieza a mal terminar Dice el viejo refrán Lo que mal empieza a mal terminar Tú lo debes olvidar Tú eres flor marcita, que ya quedó en el ayer Te engañaron con tus flores, esas flores de papel, de papel Y aquí te traigo estas flores de papel, pero de papel brillante Brillantico pa' gozar Lo que mal empieza a mal terminar Dice el viejo refrán Lo que mal empieza a mal terminar Tú lo debes olvidar No le pidas de rodillas Que no te vea llorar No le creas sus mentiras No te ama de verdad Y brillarás Y brillarás Y te quemarás Cada vez que veo salir el sol como hoy Nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde morir Solo tú sabes por quién me soy Cuando estoy yo solo en casa me pongo a pensar Que conoces a alguien que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer Que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde morir Solo tú sabes muy bien quién soy Esta es mi forma de sentir Cuando llegue el día en que me vuelva a ver No te dejaré, pues podría enloquecer Esta es mi forma de sentir El mundo no tendrá razón sin ti Si tú no estás aquí justo a mí Esta es mi forma de sentir Mi forma de sentir, mi forma de reír Mi forma de llorar Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de sentir, mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Me hace ser feliz Solo tú Solo tú Me hace ser feliz Me hace ser feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es mi forma de sentir Sigo esperando que llegue el día Que tú estés aquí junto a mí Esta es mi forma de sentir Así como imaginaba cariño sincero Amor verdadero, tu boca suave Esta es mi forma de sentir La vida quiso así, tengo que decir No puedo estar sin ti Y no podré jamás Te quemarás A mí Navidad Navidad Ya llegó diciembre con fiesta y tamal Quiero con regalos, con amor y paz Esperando a todos poder celebrar Y que en todas las casas haya felicidad ¡Venga mi coro! Navidad Navidad Todos muy contentos Vengo Navidad 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 Todos muy contentos Vengo Navidad Vienen carnavales Y el sope también Y todos los portales Con el niño y el güey Que todos los niños Puedan disfrutar Del alcohol luminoso Que es tradicional Navidad Si señor Que se alegren todos Llego Navidad En noche buena yo me encuentro en familia Disfrutando del tamal Que se alegren todos Llego Navidad Navidad, 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 Navidad Hay luces de Navidad Que se alegren todos Llego Navidad Regala A un niño Juguete con cariño Llénalo de felicidad Que se alegren todos Llego Navidad Y brilla Tengo presente Esta Navidad La compadre La compadre El excino El acero La compadre El acero Música Canta con felicidad Que se alegren todos, llevo Navidad Vamos, vamos a Zapote, vamos, vamos a gozar Música Que se alegren todos, llevo Navidad Cual, cual es la ilusión de un padre, ver a su hijo, mira a gozar Que se alegren todos, llevo Navidad Ay, que lejosito, Juana, el que tienes preparado Que se alegren todos, llevo Navidad Música 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 Música